Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Que fue tan costumbre yo, que mi amor nadie se mueve Que la verdad no quiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil, para quien va a partir Ponte el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Ponte el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Me vas cuando más te quiero, como una desconocida Tanto amor, tanto pero tanto amor que yo tengo por vos Que no entra en mi corazón Aquel bello de esternar, al de encontrarte a mi lado Tengo otra salva fundida, sin un despedida de abrazo Te sentí de ahí lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento sube, no dejaré de quedarte Vamos todos Ándame, ahora Como yo te estoy amando Ándame, siempre te estaré esperando Ándame, en mis brazos tan ardientes Alégrate, con mis mañanas tan ardientes Me quieres a tu modo y sin entrega Sin los afectos que de ti no he recibido Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mí, quiero estar conmigo Amas mi voz, mi arte de mis canciones Pero eso nada más, tan solo eso Y no siento las ardientes emociones Cuando te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Alegrido a los sauces Yo sé que lo miras Y sé que te pierdas Que es lo que ha puesto en el pie Que a ti te fascina Domina tus ojos Y tú no ves nada Y ni siquiera Alrededor ¿A dónde estoy yo? Yo sufro por ti Vamos Tú lloras por él Y no me importa demasiado Si no tocas él Vamos Y nuestro amor Es una cascada que no es Un alto derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fin Quiero llorar Besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño ¡Ey! ¡Ey, Fernando! ¡Adie en Ríos! ¡Bienaviento! ¡Los paraíso! ¡Los chapuñeros! ¡A la banda del loco! ¡Vendito! ¡Adiego! Yo sigo por lo bajo el brazo, con su pelo suelto y sus ojos feos La veo todas las mañanas recorriendo siempre el mismo camino Yo igual que ella, el mismo despino Quisiera yo decirme algo, pero no me atrevo porque soy un pino Con su carita tan bonita Con sus ojos, dos estrellas, con su palita de colores Juega con el viento y no se mueve las misas La chica de mi escuela, me tiene enamorado De su carita tierna, estoy ilusionado La chica de mi escuela, es buena y bonita Quisiera yo decirle que, que es mi preferida La chica de mi escuela, me tiene enamorado La chica de mi escuela, es buena y bonita Quisiera yo decirle que, que es mi preferida Esta noche no hay peso, y si no hay peso no falta Una casa que sea bonita Yo pediré toda la tarde la oportunidad Y pensar que nada tengo, y que la quiero de verdad Yo soy diferente, ya no soy, que este amor es puro y real Y lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Soy eterno enamorado, y eso para ella no vale nada Casi nada, casi nada, que este amor es puro y real Y pensar que nada tengo, y que la quiero de verdad Yo soy diferente, ya no soy, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar Este es un baile nuevo, que es inventado aquí Dime los condimentos, que te sé divertir Es por un nuevo y ven a hacer, y me fui por el gil Susa mucho como un dicho desde boca del país Chimichurri, 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 ponele, ponele Chimichurri, 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 ponele, ponele Chimichurri, así me caso a mí, con el terreno gigante Te vas a divertir, ponele, chimichurri, así me caso a mí Con el terreno gigante, te vas a divertir Te, 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 te Tepeturé, ponele, ponele Tepeturé, tepeturé, tepeturé Tepeturé, ponele, ponele Tepeturé, ponele, ponele Uno, dos, tres, voilà Oh, out